y a ver, hablemos de estos personajes que le quieren apostar al olvido. Dice el presidente que tonto el que piensa que el pueblo es tonto y es muy tonto de la oposición pensar que todos en el pueblo tenemos memoria corta y selectiva. Y ahí están los Miguel Ángel Mancera que como ya los bajaron del proceso del Frente Amplio Opositor, dicen que andan negociando su salida a Movimiento Ciudadano. Ahí están los Silvano Aureoles que según él, el PRD puede ganar solo. Perdón por la risita que yo sé que es la que calienta. Ahí están los Enrique de la Madrid, las Beatriz Paredes, los Santiago Krill, etcétera, etcétera, etcétera. Dices tú, y creo que lo dices bien, le quieren apostar al olvido, Paco. Ah, mira Vicente, no solo le quieren apostar al olvido, le quieren apostar a la desmemoria, a la desvergüenza, Beatriz Paredes Rangel, Xochitl Galvez Ruiz, Enrique de la Madrid Cordero y Santiago Krill Miranda, le quieren apostar, sí, sí, a la desmemoria, al olvido de los mexicanos, pero también le quieren apostar, le quieren apostar a la guerra sucia, abierta, ya franca, y que va a endurecer en los siguientes México, de la derecha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y este, y se va a endurecer en cuanto pase septiembre, cuando estemos abiertos al calendario electoral, se quieren, se quieren también acoger a una prensa cómplice, rencorosa, y vengativa, para posicionarse los cuatro como candidatos, solo va a haber uno, ya sabemos quién, pero le quieren apostar a eso, y recuerda, Beatriz Paredes ha sido una mujer que desde mil novecientos setenta y dos ha logrado sobrevivir a los liderazgos del PRI y a los poderosos presidentes de la república, este, desde mil novecientos setenta y tres negoció con, con, y se sometió a Luis Echeverría Álvarez, justificó las masacres de estudiantes, de maestros, de líderes sociales, dirigentes campesinos, luego se hizo López Portillista, y cerró los ojos, y se tapó los oídos ante los escandalosos casos de corrupción y abusos de poder de toda la familia y del gabinete de José López Portillo, no te suena como a Xochitl Gálvez, luego, luego se hizo salinista, y dejó pasar de lado toda la corrupción y todos los crímenes, crímenes políticos de aquel gobierno, que sobresalen, claro, con los de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y los de José Francisco, Francisco Ruiz Macié, el papá de Claudia, este, luego se hizo peñista, e hizo mutis de toda la corrupción del sexenio peñista, que ya la conocemos, si, está apostando a que, a que nadie se acuerde que ella, ella fue Echeverrista, que fue López Portillista, y Xochitl Gálvez, mira, este, bueno, Batriz Paredes le está apostando eso, al olvido, a la desmemoría, y luego tenemos a la senadora Xochitl Gálvez, a la senadora, la senadora, no, no solo se ha visto opacada por los, por los casos de abuso de, de poder en los que se involucra, y de tratar de tapar otros escándalos de corrupción propia como funcionaria, sí, y que, que se ha especializado en fraudes finos, no, de estafas, no, también, también sobre ella pesa, pesa el silencio que guarda sobre toda la corrupción del gobierno de, de Vicente Fox Quesada, sus declaraciones, yo la recuerdo todavía, todo el mundo las tiene presentes, para qué vamos a educar a los campesinos, para qué, si ellos son felices como viven, ella era la funcionaria, la titular de la oficina para el desarrollo de los pueblos indígenas, y ha tratado también, de esconder que conocía las acusaciones que pesaban contra Genaro García Luna, y mira, este, tenemos a Enrique de la Madrid Cordero, yo digo que es el oscuro primogénito del neoliberalismo mexicano, no solo le pesa todo lo que hizo su padre, pero lo dejamos de lado, Miguel de la Madrid Lutado, sino porque como contorsionista, también ha tratado de evitar toda la corrupción del sexenio que en el que él estuvo inserto, el de Enrique Peña Nieto se mueve para un lado, se mueve por para otro, que él está apostando, todos le están apostando al olvido, y miran en aquel sexenio que fue el secretario de turismo, y luego tenemos a Santiago Krill Miranda, no solo porque obvió los trabajos de, de, de Genaro García Luna los expedientes, él pudo ser el primer hombre verdaderamente en detener a Genaro García Luna, él tenía en sus oficinas los expedientes que ya lo marcaban como un criminal desde joven, desde niño, un criminal infantil, luego un criminal juvenil, este, adolescente, hasta, hasta su carrera ya criminal con la, con Ernesto Zedillo Ponce de León como jefe de las bandas de secuestradores de este país, esa es su corrupción personal, es una cosa que atacamos hoy, denunciamos todos los días, pero tiene un expediente, no solo como descendiente de los grandes terratenientes de este país, Vicente, él estuvo inmerso en la primera administración panista que fue la que negoció con Genaro García Luna, él sabía cómo Genaro había negociado con Marta Sagún primero, luego con Vicente, pero con Marta Sagún, así que está haciendo igual, todos son contorsionistas, ahora Vicente, son equilibristas, nadie quiere recordar el pasado, pero le están apostando a ese olvido nuestro, tú dices a la memoria corta de los mexicanos, pero digo yo, también le están apostando a que, a que, a que la guerra de la derecha y la extrema derecha contra el presidente López Obrador dé algún resultado a que la guerra de personajes como Ricardo Salinas Pliego tenga un impacto, pero también están apostando a esa prensa vieja que se corrompió por décadas, que que, que, que se, que se vendió y que ahora es vengativa y revanchista Vicente, así que tenemos una carrera que acaba de empezar, aunque va a empezar hasta septiembre formalmente, pero que está apostando a todo eso, está apostando y luego tú tienes razón, está la guerra de las encuestas, va a haber otras guerras, pero tenemos que prepararse porque, prepararnos porque estamos, mira, aquí a un mes, a menos de un mes de que tome posesión, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México, el Estado más populoso y con más electores en el país, y luego estamos también a bien poquito, a poco más de un mes de que arranquen los procesos electorales formales de dos, de dos mil veinticuatro que concluirán con las elecciones presidenciales, la, o el sustituto o la sustituta del presidente Andrés Manuel López Obrador Vicente. Pues mi querido Paco, hay que estar al pendiente de todo y de todos, y te agradezco mucho maestro que llegues a esta cita de todos los días con la audiencia de Sin Censura, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente, inteligente, a que siga buscando, que compre las damas del poder, porque se viene otro tiraje, se está agotando las damas del poder, porque sigue siendo tan relevante como cuando lo sacaste a la luz, García Luna, el señor de la muerte, y obviamente también que te ayuden en redes sociales, querido Paco. Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y este, y muchas gracias a todos, Vicente, nos vemos mañana temprano, como todos los días. Claro que sí, te mando un abrazo, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros. Gracias.